Hola, soy Lady Loaiza y esta es mi novela, Cuerpo de Agua, publicada por Editorial Estruendo Mudo. Una novela policial, social, una novela negra, porque el Perú es eso, muchas veces. Y esta novela tiene dos escenarios claves, como es Juan Cabelica, la muerte de un dirigente comunal, el conflicto social por un pueblo que lucha por el agua, y a la vez también la sensualidad de una Habana, de una ciudad bastante conocida, pero a la vez poco tocada en el punto de vista personal. Esta historia se las cuento en esta novela. Baby, ¿cuánto hay de la Habana, la ciudad que tú conociste, cuando llegaste a ir ahí en esta novela? De la Habana hay más o menos un 30%, hay una historia que se desarrolla allí, hay también el misterio, la pérdida del personaje, y el personaje central que se inmiscuye en esta ciudad para indagar ciertas cosas, hay el lado amoroso, el lado que la gente muchas veces no ve, la tristeza de las personas que viven ahí, porque a pesar de ser una ciudad muy culta, no tiene algo esencial, que es la libertad. ¿Cuál crees que es el estado de salud del género policial en la literatura peruana actual? Yo creo que hay una ausencia de literatura de este tipo, tenemos en Latinoamérica grandes referentes como Argentina, Colombia, sin embargo en Perú hace quizás un poco más de falta el lado social, y mirar ese otro aspecto político y policial de nuestra vida que nos lleva a investigar, y en qué condiciones el periodismo hoy en día está careciendo de eso. Hablando de periodismo, ¿cuánto te ha servido tu profesión, Lady, como periodista para hacer ficción? No me imagino, no siendo periodista, escribiendo ese tipo de narrativas, creo que el periodismo le da un plus y una sustancia que enriquece la literatura, si se trata de hacer novela negra, si se trata de hacer literatura policial o social, el periodismo le da clave en muchos casos para poder investigar y desentrañar ciertos aspectos como la corrupción que vive en nuestro país. Finalmente, si tuvieras que elegir una o dos novelas que han sido tus referentes para escribir esta, ¿cuál crees que sería? Decir Alegría, Dos Hachos de Argenes, y, bueno, de una grandiosa conversación en la literatura.